Jesús es infinitamente generoso en la recompensa que ofrece a quienes le siguen. Es cierto, es necesario el deshacimiento efectivo de los bienes materiales para seguir a Cristo. Siempre vale la pena seguir a Cristo. Él ha prometido el ciento por uno aquí en la tierra y la vida eterna junto a Dios en el cielo. San Agustín comentaba en uno de sus sermones Te pregunto a ti, alma cristiana, si te dijese lo que a aquel rico Vete, vende tú también todas las cosas y tendrás un tesoro en el cielo y ven y sigue a Cristo. ¿Te irías triste también como el joven rico? Y San Pablo comentaba Todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Ciertamente el que conoce las riquezas de Cristo nuestro Señor, por ellas desprecia todas las cosas. Para éste son basuras, las haciendas, las riquezas, los honores. Porque nada hay que pueda compararse con aquel tesoro supremo, ni siquiera que pueda ponerse en su presencia. Ninguna cosa tiene valor en comparación con Cristo. Al responder con esa generosidad ante estas exigencias de la vocación cristiana, la realidad es que el desprendimiento efectivo de los bienes lleva consigo una gran liberación de un peso considerable. Como el soldado que se despoja de su impedimenta al entrar en el combate, para estar más ágil en todos sus movimientos. Saboreamos así, en el servicio de Dios, un señorío sobre las cosas que nos rodean. Ya no se es esclavo de ellas, se vive con gozo, y aquello a lo que aludía San Pablo, estamos en el mundo como quienes nada tenemos, pero lo tenemos todo, lo poseemos todo. El corazón del cristiano, que de esta manera se ha despojado del egoísmo, se llena más fácilmente de caridad, y con ella todas las cosas son suyas. Todo es vuestro. Vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Sin embargo, ante esa promesa de recompensa de nuestro Señor, también añade las persecuciones, porque estas también son un premio para los discípulos de Cristo. La gloria del cristiano es asemejarse a su maestro, tomando parte en su cruz para participar con él en su gloria. Si llegan las pruebas, en sus formas más diversas, como la calumnia, la discriminación profesional, la soledad, la burla, debemos entender que podemos convertirlas también en un bien, parte de ese premio, pues permite al Señor que participemos de su cruz y nos unamos más y más a él. Quien es fiel a Cristo tiene prometido el cielo para siempre. Y aunque seguimos a Cristo por amor, si llegara el momento en el que todo parece costar un poco más, nos vendrá bien repetir despacio alguna ejaculatoria, o por ejemplo decir, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Saldrá así fortalecida nuestra esperanza y se hará más seguro nuestro caminar. Si tenemos a Jesucristo, ninguna otra cosa echaremos en falta. La vida de Santo Tomás de Aquino cuenta que un día le dijo nuestro Señor, Has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué recompensa deseas? Señor, respondió el santo, Ninguna más que a ti. Hoy tampoco nosotros queremos otra recompensa, solo Jesús, estar cerca de él y andaremos así por la vida llenos de alegría. Que Santa María consiga para nosotros, con su intercesión poderosa, esas disposiciones firmes de desprendimiento y generosidad. Y de esta forma, como ella supo hacerlo, también nosotros contagiemos a nuestro alrededor un clima alegre de amor en la pobreza cristiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!